Bueno, ¿qué onda, mijo? Oye, ¿te acuerdas de la muchacha a la que le llevaba las flores allá para Tlaquepaque? Ándale. ¿Crees que me le puedas llevar un ramo bonito? Sí, algo bonito. Okidoki. Ya está, pa' gracias, al rato te miro. Ok, bye. Okidoki. ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si la recibes, por favor, sonríe, no llores. Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron. No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo. Me da a pensar que podemos comenzar de nuevo. ¿Qué onda, perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, no te puedo olvidar. Y la neta, tampoco he querido. ¿Qué onda, perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda. Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara. Que ya no me quieres, que tú no me extrañas. Y que alguien mejor está ocupando tu cama. Que onda, perdida. Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo. No te puedo olvidar. Y la neta, tampoco he querido. Que onda, perdida. Que me alistas porque hoy te llevo la banda. Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara. Que ya no me quieres, que tú no me extrañas. Y que alguien mejor está ocupando tu cama. Ya no meロde porque layout no my loving en mi. Hoy te quiero mirar, pa' que yo, y le voy mar. Ah, ah, ah Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo, que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Quisiste llorar a quien te quede llorar a quien te quede llorar Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición, usé mi corazón Y hoy me lo entregaste, todo hecho pedacitos Te felicito Te felicito Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito Te felicito La verdad, no eras lo que pensaba Me equivoqué y el sentimiento me ganaba Te quería, nunca voy a negarlo Pero no por eso te estaré aguantando Hoy me siento mucho mejor que antes Tropecé contigo pero me paré al instante La cerveza fue mi mejor amiga Con los tragos te olvidé a los pocos días Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Y ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Se acabó el corrido chiquitita Ni de una, ni de otra forma Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas 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 Te va a quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Pa' cabrón olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conoces en ropa, es cierto lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé, no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje el bañogado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex Por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro ¡Mueno! ¡Mueno, compañero! ¡Mueno, compañero! ¡Mueno, compañero! Tú fuiste el error que me mantiene humilde Y el karma todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex, por eso escribí esta rona Pa' dejártelo bien claro Oh 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 Vete, por favor, no me insistas más No tengo ganas de escucharte, hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete, por favor, no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Vete Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero verte, por favor, tan solo vete 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 Dice lo mejor Que el que quiera mucho, mucho más que yo Te perdone cada traición tras traición Al como lo hice yo Si quieres pásame su número Hoy le marco pa' explicarle paso a paso Como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes como soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Espero que te quiera mucho, mucho más que yo Si quieres pásame su número Y le marco pa' explicarle paso a paso Como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle de qué forma acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando Tú bien sabes como soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Para variar ando en estado inconveniente y vine a verte Yo sé que está prohibido que te bese, pero no que te ruegue Si me mandaste al infierno unas mil veces Voy por otra, porque yo de tus desprecios no me lleno Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver tus ojitos y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero pa' tu mala suerte Aquí me vas a tener Mándame otra vez a la mujer Mándame otra vez a la mujer Mándame otra vez a la chingada Ya ves que me gusta que me trates mal Con tal de ver tus ojitos y esa cara tan bonita y emputada Todo te voy a aguantar Mándame otra vez a la chingada Porque ayer de plano que no te escuche Mejor háblame bonito Porque con tanto coraje y tanto grito Menos me vas a correr Sé que te cagan los borrachos Pero pa' tu mala suerte aquí me vas a tener En proceso estoy De superarla Ojalá y que no se le ocurra marcarme Voy por buen camino Ya casi la olvido Se ha dado bien cabrón Pero ahí la llevo Según ella me decía que fui el primero El primero pienso yo Me dejaste cuando más necesitaba de ti Y ahora que te ando olvidando Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y todo me sale mal desde que no estás aquí Creo que la vida me agarró de su pendejo Y aunque siempre me dejo Lo bueno de eso Que casi me olvido de ti Me dejaste cuando más necesitaba Necesitaba de ti Y ahora que te ando olvidando Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Y ahora que te ando olvidando muy a huevo Gracias por ver el video Vete, por favor no me insistas más No tengo ganas de escucharte Hoy he decidido soltarte Ya no me aferro a ti Vete, por favor no me mientas más Yo sé muy bien que no me quieres Quizás tú nunca me has querido Y esto lo hago por mí Porque me quiero más a mí Por eso vete Vete Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote Y ni modo yo tan fiel o tan infiel ¡Qué diferentes somos! Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Vete Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete Ya no quiero verte Por favor Tan solo vete 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 Hoy voy a aceptar lo que siempre me advirtieron todos Y yo de pendejo seguí queriéndote y ni modo Yo tan fiel o tan infiel Que diferentes somos Vete Hoy quiero olvidar nuestros pocos momentos felices Y aunque yo de ti estoy embarrado hasta las narices Vete, ya no quiero verte, por favor, tan solo vete 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 Vete